No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarse Sin poderte contemplar Ya la pude Vente, está pasado Está pasado Vente 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 Amor de mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Llegaro por decir que un hombre cambió mi suerte Segura de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y por esas cosas raras de la vida Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, ni dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro por decir que un hombre cambió mi suerte Si aburrían de mí que nadie sepa mi sufrir Llegaro por decir que un hombre cambió mi suerte